Oh Señor amado, venimos ante Ti en este día con corazones llenos de gratitud y reverencia. Nos reunimos para meditar sobre Tu Palabra y para buscar inspiración en las enseñanzas de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en ese primer día de los ácimos cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Padre Celestial, así como los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?, hoy nos dirigimos a Ti con una pregunta similar en nuestros corazones. ¿Dónde quieres que preparemos nuestros corazones para recibirte? Guíanos, Señor, así como Jesús guió a sus discípulos, para que podamos encontrar el lugar perfecto en nuestras vidas donde Tu Presencia pueda habitar plenamente. Señor Jesús, recordamos el momento cuando enviaste a dos de Tus discípulos a la ciudad, instruyéndoles que siguieran a un hombre que llevaba un cántaro de agua. Esa guía tan específica nos recuerda que Tú siempre tienes un plan detallado para nosotros y que incluso en las tareas más simples, como seguir a un hombre con un cántaro, hay un propósito divino. Ayúdanos a confiar en Tu dirección y a seguirte con obediencia y fe, incluso cuando no entendemos completamente el camino que nos muestras. Al igual que los discípulos encontraron la casa y la sala grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta, prepara nuestros corazones, Señor, para que seamos dignos de recibirte. Que nuestras vidas sean como esa sala grande, listas y adecuadas para Tu presencia. Ayúdanos a eliminar cualquier desorden espiritual y a crear un espacio donde Tu Espíritu Santo pueda morar con libertad. Mientras meditamos en el momento en que tomaste el pan, lo bendijiste, lo partiste y lo diste a Tus discípulos diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo, recordamos el gran sacrificio que hiciste por nosotros. Señor Jesús, nos diste Tu cuerpo como alimento espiritual para nuestras almas. Te damos gracias por este regalo inestimable y pedimos que, al recibirlo, seamos fortalecidos en nuestra fe y en nuestro amor por Ti y por los demás. Y después, Señor, cuando tomaste el cáliz, pronunciaste la acción de gracias y lo diste a todos, diciendo, Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Nos maravillamos ante el poder de Tu sacrificio y la nueva alianza que estableciste con nosotros. Tu sangre derramada nos purifica y nos une a Ti de una manera tan profunda y eterna. Ayúdanos a vivir diariamente en el poder de esta alianza, recordando siempre Tu amor y Tu sacrificio por nosotros. En este momento de oración, queremos abrir nuestros corazones a Ti, Señor, y pedirte que renueves en nosotros el fervor de Tu Espíritu. Que cada vez que participemos en la Eucaristía, recordemos con gratitud y devoción el gran amor que nos has mostrado. Haz que nuestras vidas sean un reflejo de Tu amor y Tu sacrificio, para que otros también puedan ser atraídos hacia Ti. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para vivir de acuerdo a Tus enseñanzas. Ayúdanos a ser humildes servidores, siguiendo el ejemplo de los discípulos que, sin dudar, siguieron Tus instrucciones y prepararon la Pascua. Que podamos servirte con la misma dedicación y obediencia, sabiendo que en cada acto de servicio estamos preparándonos para recibirte más plenamente en nuestras vidas. Mientras reflexionamos sobre las palabras, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos, recordamos que estamos llamados a ser parte de una comunidad de creyentes. Ayúdanos a vivir en unidad y amor con nuestros hermanos y hermanas en la fe, apoyándonos mutuamente y edificándonos unos a otros. Señor, que nuestras comunidades sean lugares donde Tu amor y Tu paz sean palpables, y donde todos puedan encontrar un hogar espiritual. Señor, mientras cantamos himnos de alabanza y adoración, como lo hicieron Tú y Tus discípulos después de la cena pascual, te pedimos que nuestras vidas sean un cántico continuo de alabanza a Ti. Que cada acción, cada pensamiento y cada palabra refleje nuestra gratitud y amor por Ti. Llena nuestros corazones con Tu gozo y paz, para que podamos enfrentar cada día con esperanza y confianza en Tu amor y Tu promesa de vida eterna. Padre Celestial, mientras recordamos el camino que Jesús y Sus discípulos tomaron hacia el Monte de los Olivos, te pedimos que nos guíes en nuestro propio camino espiritual. Que cada paso que demos esté iluminado por Tu luz y dirigido por Tu sabiduría. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, incluso cuando enfrentamos desafíos y pruebas. Que siempre encontremos consuelo y fortaleza en Tu presencia. Señor, te damos gracias por el don de la Eucaristía, ese sacramento maravilloso en el cual podemos encontrarte de una manera tan íntima y real. Que cada vez que nos acerquemos a la mesa del Señor, nuestros corazones estén llenos de reverencia y gratitud. Que este encuentro contigo nos transforme y nos capacite para vivir de acuerdo a Tu voluntad. Oh Jesús, sabemos que prometiste no volver a beber del fruto de la vida hasta el día que bebas el vino nuevo en el reino de Dios. Esta promesa nos llena de esperanza y anticipación por el día en que todos estaremos reunidos contigo en Tu reino eterno. Mientras esperamos ese día glorioso, ayúdanos a vivir con fidelidad y devoción, llevando Tu luz y Tu amor al mundo. Padre, te pedimos por todos aquellos que están sufriendo, que están enfermos o que están pasando por tiempos difíciles, que puedan encontrar consuelo y sanación en Tu amor. Utilízanos como instrumentos de Tu paz y amor para llevar esperanza y apoyo a aquellos que lo necesitan. Que nuestras vidas sean un testimonio de Tu gracia y misericordia. Te pedimos también por nuestra iglesia, Señor, que puedas ser un faro de luz en este mundo, guiando a las almas hacia Ti. Fortalece a nuestros líderes espirituales, dal sabiduría y valor para guiar a Tu pueblo con amor y verdad. Que todos los miembros de la iglesia trabajemos juntos en unidad y armonía, para glorificar Tu nombre y extender Tu reino aquí en la tierra. Señor, mientras continuamos con nuestra vida diaria, ayúdanos a recordar siempre Tu sacrificio y Tu amor por nosotros. Que nuestras acciones reflejen Tu amor y Tu gracia. Que seamos testigos fieles de Tu Evangelio, llevando Tu mensaje de esperanza y salvación a todos los rincones del mundo. En este tiempo de oración, te pedimos que renueves en nosotros el espíritu de gratitud y adoración. Que nunca olvidemos el precio que pagaste por nuestra salvación y que vivamos cada día en agradecimiento y servicio a Ti. Que nuestra fe se fortalezca y nuestra relación contigo se profundice, para que podamos vivir como verdaderos discípulos Tuyos. Finalmente, Señor, te pedimos que nos envíes Tu Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos en nuestro caminar diario. Que Su presencia nos llene de paz, gozo y sabiduría. Que podamos discernir Tu voluntad en todas las situaciones y que tengamos la valentía de seguirte con todo nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por Tu amor infinito y Tu misericordia. Que esta oración sea un reflejo de nuestro deseo de vivir en Tu presencia y de servirte con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.